El gobierno municipal ha tomado la decisión de abrir gran parte del comercio basándose en los decretos nacionales y departamentales. El secretario de gobierno aclara las inquietudes de quienes pueden y quienes no abrir sus locales comerciales, además de otras medidas que se han tomado. Y nos encontramos con el secretario de gobierno y participación ciudadana del municipio, quien nos va a hablar acerca del nuevo decreto que ha sacado la administración municipal, teniendo en cuenta la ampliación de unos nuevos espacios laborales, locales, comerciales en el municipio que antes no estaban habilitados. Por supuesto, le damos la bienvenida al secretario de gobierno y agradecerle por aceptar la invitación y estar acá para informarnos un poco de estos temas. Bueno, muy buenas tardes, Dairon, y para toda la comunidad que hoy nos está escuchando y nos está viendo a través del canal Sonson TV. Digamos que esta semana se saca el decreto 077 del 2020, ¿cierto?, del ente territorial, donde regula unas nuevas excepciones, ¿cierto? Digamos que quiero decirles cuáles son los sectores, ¿cierto?, productivos que en este momento están permitidos. Exacto, sí, porque de pronto hay pequeñas dudas de yo sí puedo abrir, yo no puedo abrir, aunque por lo que hemos visto la gran parte del comercio del municipio de Sonson está pues habilitado, pero es bueno que desde las autoridades, en cabeza suya, secretario de gobierno, le comuniquemos a las personas quién está habilitado para abrir en este momento. Bueno, digamos que el decreto 636 del 2020, digamos que en el artículo número 4, le da la posibilidad también a los entes territoriales, en cabeza de sus alcaldes, para que permitan, digamos, dentro del mismo municipio hacer unas actividades también adicionales, se pueden solicitar a través del Ministerio del Interior, y es que cuando un municipio es no COVID, es decir, no tiene casos, no tiene casos de este virus dentro del municipio, puede, digamos, ir reactivando otros sectores, ¿sí? Digámoslo así, ir activando otros sectores. Entonces la idea, digamos, el día de hoy es darle a la comunidad la claridad de cuáles son, digamos, el comercio que puede abrir, ¿cierto?, las actividades comerciales, y cuáles son las que hasta el momento no están permitidas. Perfecto. Entonces los sectores que hasta el momento están reactivados serían las peluquerías y barberías, los almacenes de ropa y calzado, los centros de diagnóstico automotriz, las inmobiliarias, los remates, los servicios odontológicos, depósitos y ferreterías, construcciones, metalistería, evanisterías, almacenes agropecuarios, papelerías, misceláneas, cacharrerías, restaurantes a domicilio, tiendas del peluquero, confección, ópticas, IPS, almacenes de repuestos, almacenes de muebles y elementos de oficina, prenderías, academia de conducción, venta de cómputo y joyerías. Hasta el momento esos serían, digamos, los sectores productivos que se reactivaron con este nuevo decreto 636 del Gobierno Nacional y que se adopta a través del decreto 077 del 2020. ¿Cuáles serían las que al momento, pues a la fecha de hoy, no están autorizadas para que se reaperturen? Entonces serían los bares y cafés, los billares, los gimnasios, las ventas ambulantes, la plaza de ferias, los casinos, los hoteles, el spa de centro de estética, los centros de tatuajes, centros de recreación, la piscina municipal o escenarios deportivos. Con respecto al tema de las iglesias, no podrán retomar sus encuentros presenciales. Digamos que esos serían los sectores que hasta el momento hoy no se pueden reactivar. Que digamos que lo que está haciendo el Gobierno Nacional es irlo haciendo paulatinamente, ir reaperturando cada sector, pero estos serían los que hasta el momento no están habilitados. Muy claro, específico y concreto, que es lo que en este momento necesitamos. Ahí todas las personas tienen ya muy presente quiénes sí y quiénes no pueden habilitar sus locales comerciales y cuáles en este momento pueden estar trabajando con las condiciones de bioseguridad que ya conocemos, que ya se ha hablado mucho incluso en este noticiero. Secretario, igualmente también se habilitó para que los menores entre los 6 y los 17 años de edad tengan pues la posibilidad de salir. Hablemos un poco de cómo se estableció, en qué horarios, qué días pueden salir cualquier día, cómo son las condiciones para ellos. Bueno, digamos que también en el mismo decreto 077, el señor alcalde, digamos que regula el tema de los menores entre 6 y 17 años para que salgan en un horario, ¿cierto?, tres veces a la semana, ¿cierto? Se dice que por media hora, eso lo expresa pues el decreto presidencial y lo que hace el alcalde es que como se tenía, digamos, unos sectores ya para el tema, digamos, deportivo que era hacia el sector de Tazajo y hacia el río arriba, entonces digamos que se define un horario entre 3 y 4 de la tarde. ¿Para qué? ¿Qué? Para que los menores salgan acompañados ya sea de sus padres o quien tenga la custodia, ¿cierto? O quien, digamos, esté, digamos, encargado del menor en este caso. Entonces, para que salgan de acuerdo a que al pico y cédula que tenga el mayor, ¿cierto?, la persona que va a acompañar a ese menor, a ese niño, para que pueda, digamos, hacer su, podemos decir, distraerse, hacer, digamos, el ejercicio. Hablemos ahora del tema del pico y cédula, que también se han realizado algunas modificaciones, tanto para los ciudadanos que salen a comprar algún elemento o que salen a hacer alguna diligencia, como en los horarios. Bueno, a través también del decreto 077, digamos que se amplía el horario. Antes teníamos un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ahora queda entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Y también se modifica lo que es el día viernes y sábado. Ahora revertimos eso, lo que estaba el día sábado, que era el 9, y impares pasó a ser el día viernes. Y el viernes pasó al sábado, que quedó el dígito 8, y con los pares. Listo, Juan Camilo, ya se nos está terminando el tiempo. Qué bueno hablar de los puestos de control, porque de pronto hay muchas dudas con relación a si otras personas de otros municipios están ingresando porque no está permitido. Entendemos la necesidad de muchas personas que deben venir o que quieren visitar un familiar, pero no está permitido, incluso desde el carácter nacional, el transporte intermunicipal, solo en las excepciones en las que ya se ha hablado. ¿Cómo va el tema de los puestos de control y principalmente el que queda en la vereda Tazajo? ¿Ese está a las 24 horas? Hoy, digamos que eso nos ha funcionado. En el caso específico de la entrada, digamos, acá al municipio, en Venteaderos, ¿cierto?, allá en Tazajo, ese puesto de control está también las 24 horas, está a las 24 horas del día. Insisto en que los permisos que se están otorgando es por temas de salud, temas de abastecimiento, caso fortuito. Se ha venido, digamos, anotando esos casos específicos de muchos sonsoneños que hoy se encuentran en otros territorios y no han podido regresar, dado que esta cuarentena obligatoria se ha extendido. Entonces, hoy se tomó la decisión que se va a nombrar un comité, ¿cierto?, para verificar cada uno de estos casos. También porque no podemos dejar entrar a todos, porque se podría volver un descontrol para el municipio. Adicional, no sería capaz la Secretaría de Salud con Sanidad de estar revisando cada uno de estos casos, porque habría que entrar las personas en cuarentena. Ir haciendo paulatinamente el ingreso de algunos sonsoneños, pero con todas las medidas de bioseguridad, de hacer el respectivo control, que, digamos, Sanidad y Salud se encarguen, digamos, de hacer el acompañamiento constante a esas familias que van a regresar al territorio, a su territorio. Juan Camilo, una respuesta muy breve, y es con relación al tema del transporte intermunicipal. El presidente de la República ha dicho que no se puede por ahora, pero, por ejemplo, si ustedes quisieran habilitar esa posibilidad, ¿lo podrían hacer o no lo podrían hacer? Ejemplo, Sonzón Río Negro, Sonzón Medellín, Sonzón La Ceja. Bueno, digamos que nosotros, hasta el momento, estamos solamente permitiendo lo que son el tema del servicio público de taxis, ¿cierto?, que tenemos, digamos, acá con la empresa Sonar. ¿Qué se está haciendo? Se va a esas temas muy, muy, digamos, dentro de las excepciones, como usted lo mencionaba, Aire, ahora, que es el tema, digamos, de temas netamente como de salud, ¿cierto? Es uno de los temores que más se tienen. ¿Por qué? Porque, digamos, que es mucho flujo de gente, porque es, digamos, que controlar eso por temas de protocolos de bioseguridad les queda muy difícil. Juan Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación, aclararnos muchas dudas, esperamos que en una próxima esté informándonos más sobre las decisiones que cambien, creo yo, semanalmente, con relación a lo que dice el presidente de la República y, por supuesto, lo que se toma, las decisiones que se toman desde la administración municipal. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.